Hola a todos, hola a todos, bienvenidos aquí de vuelta canal, aquí está que os comentamos un gameplay live de Clash Royale Bueno, hoy día estamos aquí a punto de pasar de Arena 1 a Arena 2, como veis pide 400 trofeos, me faltan apenas 29, sí, 29 trofeos Y tenemos estos cofres para ir, así que vamos a ir primero, 1 de plata Oro, bueno, nos dan Goblins, Caballeros y Valkyria, muy bien Acá nos van a dar, a ver, ¿qué nos dan aquí? El oro, obviamente, Bombardero, Caballero otra vez y Arqueras, muy bien No está nada mal, hacemos el cofre gratis, Oro, Motares, un Caballero, por Dios, que tienen hoy día con los Caballeros y Arqueras Bueno, no está nada mal ya Este abriré con Gamas al final de casi grabar el video para ver qué podemos hacer Bueno, vamos a ver si puedo cambiar algo aquí, sí, subir el nivel de la Valkyria a nivel 2 Subido, sube la Vida, el daño y el daño de Aria, Molte Bené Y nos falta poco para subir el nivel 3 ya Bueno, una batallita, tras otra Y a ver qué tal nos va con la Vareja Bélica de la mañana Bueno, como veis estamos en la Fuerza de Guasas prácticamente Voy a sacar a este tipo de aquí Este es de acá Y el Bombardero En pocas palabras, para que no se aplica Y no hizo casi nada de daño, no sé que era por el último ataque que se esperaba que se mandó Por Dios, ¿por qué no sale el Gigante? Qué mierda, se ha ido detrás, no sé, cómo te dices Ah, no va Bueno, mandamos aquí la mosquetera Y es un tipo de hibirlo, guau Sí, ahí llega el Vini P.E.K.K.A. Y por ahí está pulsando de fondo a mi perra Esta chela buena, sabrosa Bueno, matamos a todos Me dejó con poca vida Y el tipo se llama H.H.H.H.H.H.H.Infinito Hasta el infinito y más allá Bueno, ¿qué puedo mandar yo? Voy a mandar acá esta bola de fuego Que en este momento ahorita no me sirve Listo, 610, vale Voy a esperar que cargue esto Este bicho de acá Bombardero que voy a traer de acá Y mandamos algeritas Vale, ¿se cae el ojo? No, no se cae, ¿verdad que no? Sí, se cae, ok A ver, ¿qué puedo hacer yo para salvar la partida ahorita? En este momento es alto ¿Qué puedo y qué debo hacer, mejor dicho? No puedo perder la primera partida del día de hoy Jugamos con calma Y vamos a meter aquí Ahora el gigante El tipo va a atacar por este lado Así que tengo que defender este lado de mi idea Por acá me lo voy a jugar un poco Vale, muy bien Vale, a ver por acá Así que tengo que hacer por la meta de muchos Dios Y ahora sí, todo a una sola carta Porque la media tengo yo Y ahora sí, todo a una sola carta Lo que hago casi No, casi me la falta la... ¿cómo se llama? A la... A la... A la... Así que puedes Buscava este y y un poco jodido hasta la cosa esta por acá esta por acá y un poquito pero me va a ganar legalmente el tipo se lo sacó bien sacado que se le va a hacer que pena eh vale vamos a por el segundo intento lástima que bajé las copas tendría plenado subir justamente la primera partida a subir arena 2 es una penita yo ahora tengo un tipo de nivel 3 wow y falta que contra el tipo de nivel 3 gane y contra el tipo de nivel como era de nivel 1 o no gane vale bichos por acá bichos por acá 1,2 y fuera San Juan de Troya que aquí hace mucho Troya esta pendejada vale ahora se parece que estoy atacando bien es que esa es la combinación de cartas perfecta ahí para atacar no salen esqueletos no salen esqueletos no salen esqueletos y justamente de mi perra se puso respeto abajo de la capa pero luego entró y algo salió o era mi bicho que estaba muriendo en el estalamiento de la capa luego una de las que hay gente por acá está ahí observando está ahí observando quien se la que está observando es que estaba pensando ya listo vamos acá a esto wow está a punto de encarrarse ¿no es? y... muy bien se muere mi... no, no se murió que pasó eso listo listo voy a mandar caballero voy a mandar arqueras y voy a mandar... nada más por ahora así no se juega mi amorcito no se lanza eso bueno, eso ya está muerto que lo vio uy, casi muerto uy, bueno me voy a pegar una risa ¿será que muere? no quiere gastar bastante sí, murió justamente murió bueno, vamos a ver si ya pasamos de arena por dios un papel de oro vale justamente para ponerla ahora en la noche aunque se esté desbloqueando y vamos a ver ya pasé a arena 2 al parecer cerrar con 404 trofeos bueno, no está nada mal a ver que me han dado aquí de logro eh... llegar a arena más muy bien siguiente camino llegar a arena 4 logro desbloqueado y... una batallita más si no está tiempo para desbloquear el otro cofre fosa de huesos estamos en la fosa de huesos uff, que malas cartas por dios bueno que se lo hacen vamos a meter esto por acá y... las arteras un caballero delante del todo y justamente ahora saldrá el gigante sí, dijo que es el gigante a ver... mosquetera vamos a hacer un... un semi ataque por ese lado dentro de lo que se pueda un tipo de nivel 4 todo el nivel duro seguramente y se le regla todo muy bien not bad, not bad vamos a ver si... puedo hacer un pedaño por este lado un tipo malo que tiene gigante nivel 3 si no es básica que... con torre ya se cayó prácticamente a ver... ahora sí esto por acá flechas listo, vale tengo que defender mis problemas y dientes y gafapatas y todo lo que tengo esta vez para poder aguantarlo vale uff, saca duro eh cuerpo a cuerpo aquí ganará uyyy, mis 5 litros de vida me lanza un coito o lo que sea y ya se me murió la torre que mala para acabar esta partida por Dios que horror esto no me gustó para nada, para nada, para nada, para nada para nada eh voy a tocar abrir esto antes de ahora vamos a ver que nos dan duendes, no porque no subo las y puedo subir la bola de fuego vamos a subir la bola de fuego y vamos a pegar la ultima partida con una bola de fuego de nivel 2 no puedo tener nada más aquí, no bueno, vamos a desbloquear esto de arena 1 que se está desbloqueando a la noche para mañana de la mañana como un tipo de nivel 3 mmm... ojalá no perdamos la última partida eh a ver... vamos a meter arqueras vamos a meter mosquetera todo el que esté atacando por ese lado a defender mmm... ojalá no se caiga ya ahora vendamos caballero mmm... tenemos algún gallo gigante, gigante, gigante ahora bombardero listo, calixto por favor que si se caiga esa torre de la primera y si se caiga esa torre de la primera muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien vamos a meter el dragón retrasamos a la segunda espada va, no puede no puede I couldn't no puede y me va por otra torre de la seguramente el tipo el bueno ya cuánto cuesta esto bueno por dios está hecho el huevo el tipo eh mata a las arqueras por favor muy bien mata nos puede ayudar a matar la torre o le invito a que el chiste de la gente se encuentra y... no, de ahí no pasó así que veo como una ayuda queda esta torre no está nada mal, creo yo eso dijo Shrek en la película de Shrek 2 bueno mandamos Valkyria mandamos Jeras están todos los espalleros musculares de lado que han entrado por acá se escribió el tipo como es de nivel 4, nivel 4 bombardero caballero pero no se puede entrar en el espallero para llamar Valkyria sea como sea vamos a encontrar uno de los estores independientemente de cual sea importante de las dos uuuh... se sentiste en la vida cha chao uuuh... 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 se meten justo a tiempo salvado por la campana si... salvado por la campana si... salvado por la campana que final mas ajustado por dios eh super ajustado ay encima se cabrió el tipo jaja bueno bueno estamos aquí con nuestro cofrecito de arena 2 nuestro primer cofre y en dos... en seis minutos ya tengo para hacer cofre coronas pero eso no lo grabaré solo lo tendré listo para abrirlo mañana en la mañana supongo que debe ser bueno espero que os haya gustado mi video y el ascenso a arena 2 nos vemos en la próxima chao no te olvides de dejar un buen like suscribirte y compartirlo con tus amigos y... para crecer la comunidad de Stex adios